Hola, un saludo bienvenida para todas y todos los estudiantes del curso de Economía Empresarial. Hoy hablaremos sobre los conceptos básicos de economía y trataremos de enmarcar cómo los países, los gobiernos, toman decisiones para solucionar problemas económicos. Comencemos diciendo que la economía es una ciencia social que estudia la forma como las diferentes sociedades deciden asignar los recursos escasos para la solución de sus necesidades. En dicha análisis veremos que la economía tiene tres funciones. Se preocupa por la función de producción, de la distribución y el consumo de dichos productos. Tratemos de enmarcar cómo solucionar los problemas que se presentan en una sociedad a partir de un caso práctico como es el que se viene presentando actualmente en nuestro país. Somos víctimas de un verano inmenso que nos está agobiando. El fenómeno del niño nos ha cargado muchísimos problemas y los estados tienen que tomar decisiones para tratar de ver cómo se solucionan los problemas generados. Uno de esos problemas es el problema de la producción. Debido a que se reduce la oferta de agua hace que la producción de algunos productos agrícolas como en el caso del arroz se disminuya el volumen de producción. La disminuir el volumen de producción no es otra cosa que disminuir la oferta que ocasionará un aumento en los precios del mercado. ¿Quiénes se ven afectados? Todos los consumidores. El estado entonces para tratar de mantener el equilibrio de esos precios ha autorizado la importación de arroz. Esas importaciones aparecerán como si fuera un nuevo productor, un gran productor que hará que la oferta aumente y los precios tiendan a disminuir estabilizándose en dichos precios. Allí el estado toma decisiones de ver cómo asigna recursos, algunos recursos para ello. Por otro lado, ese problema del fenómeno del niño ha hecho que se disminuyan los embalses, ocasionando la disminución en la capacidad de generación, lo cual traerá como consecuencia un aumento en los precios de la energía. Ya hace algunos años esta situación nos fue presentada en este país y el gobierno tomó la decisión de cambiar la hora laboral de tal manera que pudiéramos utilizar, optimizar la luz solar y tratar de reducir costos en los procesos productivos. Y de igual manera autorizó a que todos los que importaran unidades generadoras del exterior tuviesen que pagar menos impuestos, no pagaran aranceles. Esto hizo que se dinamizara el proceso de producción de energía y pudiéramos salir de ese impasse tan grande. Hoy en día todos estamos muy preocupados sobre qué va a pasar con el precio de la energía. En el tema del agua, el gobierno para tratar de racionalizar el consumo del agua ha establecido unos decretos en los cuales dicen que si consumimos más del consumo medio necesario, deberemos cancelar más. Es una forma para racionalizar los recursos disponibles y son decisiones que se toman desde el Estado para solucionar nuestras necesidades. De esta manera podemos mirar cientos de ejemplos. Cuando se requieren más recursos, el gobierno puede emitir disposiciones que permitan reducir las tasas de interés y cuando se requiere que aumente el ahorro, generalmente vienen decisiones de parte del Banco Central en procura de aumentar las tasas de interés para que los ahorradores nos veamos incentivados a ahorrar. De esa manera habrán más recursos para la inversión. De esta y muchas formas el Estado va a ir entrando. Nosotros con el desarrollo en nuestra materia veremos cómo facilitamos el proceso empresarial y el desarrollo en nuestras empresas a través de medidas que optimicen la utilización de los factores de la producción. Bienvenidos y muchos éxitos en sus estudios.